Y es camarero, tiene 20 años. Antes de la pandemia, en febrero cobraba 570 euros. En abril, estaba en un ERTE, ingresaba 500 euros. Luego, no le renovaron el contrato y desde agosto no percibe nada. Con el tema del COVID, pues la cosa se ha complicado un poco. Somos muy jóvenes y llevamos pocos años en el mercado laboral. Tampoco tenemos los años necesarios para poder cobrar estas prestaciones. Los jóvenes son los más afectados por esta crisis. El porcentaje de menores de 29 años sin ingresos ha pasado del 6 a casi el 21%. Y también muy golpeados, los inmigrantes. El porcentaje de inmigrantes sin ingresos ha pasado del 5% al 18%. Últimamente está la cosa muy mala y si seguimos así nos van a reducir el sueldo. Según un informe de CaixaBank Research, el impacto de esta crisis está siendo fortísimo y desigual. Las personas sin ingresos antes de la pandemia suponían el 16%. En abril, en mitad del confinamiento subió al 31%. Y en agosto, tras moderarse las restricciones, al 26%. Pero si tenemos en cuenta las ayudas públicas recibidas, los porcentajes se suavizan significativamente. En abril solo el 10% no tenía ingresos, el 13% en agosto. Las transferencias del sector público están consiguiendo amortiguar. No quiero ni imaginarme qué hubiera pasado si no hubiera habido esta actuación. Gracias a esas ayudas, muchas de esas personas sin ingresos pasaron al grupo de los que ganan menos de 1.000 euros. Si en febrero el 19% cobraba menos de 1.000 euros, en agosto era del 15%, pero con las prestaciones subió al 26% en abril al 25% en agosto. Que no estoy en el ERTE, no recibo una ayuda y tengo el 40% del paro que se me acaba dentro de dos meses y tengo las deudas pendientes en el banco. Estas gráficas se pueden consultar en la web de La Sexta escaneando este código QR, unos números que reflejan el altísimo aumento de la desigualdad por la pandemia. Según el índice Gini, si en febrero estaba en 38 puntos, ha ido aumentando hasta alcanzar los 43 puntos, cifras que no se veían ni en la crisis del 2008.